Bienvenidos a American Truck Simulator Sí, sí me atreví a hacerlo Los pichones se me unieron Danny y Adrian estuvieron ahí jugando Bueno, estuvieron haciéndome compañía mientras estaba jugando Vale la pena, sí me divertí bastante Tenía miedo, honestamente, de que Fuera más lata que No sé Porque si es como que en vivo Sí te pone un poquito más nervioso todavía Porque, no sé Supongo que en video puedo editarlo Y ya O sea, es como que lo edito Saco del video y no falla Puedo continuar la transmisión Pero pues en vivo, ¿qué hago? En vivo ahora sí tienes que entretenerlos Pero se puso chido El Danny se pasó una Un playlist De literalmente Camionero norteño Bueno, Camionero Mexa, por así decirlo Y ya con eso Nosotros tuvimos bastante Escuchando las rolillas y cantando mientras estaba La transmisión con el acrobiano Vale la pena, está chido Honestamente lo voy a seguir haciendo Lo que les decía a los pichones Era que probablemente fuera sábado en la mañana O viernes en la noche Cuando lo iba a estar haciendo normalmente Probablemente más vaya a hacerlo Viernes por las noches Por general Porque del jale ya termino bien cansado Y el viernes en la noche casi no dan ganas de hacer nada Probablemente sí, probablemente no Como quiera yo voy a confirmar Igual como saben Si me siguen en Twitter Pues ahí van a poder ver si La transmisión probablemente Me lo esté pegando en Facebook Al grupo de De los pichones Para que Si no Lo siguen También los puedan seguir Pero bueno, sí Así está el chiste Sábados, viernes por la noche Probablemente Sábados en la mañana Viernes por la noche Ahora Seguiré con las transmisiones Por Twitch Intenté Mixer Pero tú fallas con el OBS Entonces Twitch será Y ahorita Vamos a llevar La sorpresa es Que Tenemos un nuevo color metálico Apoyado por los pichones Que decidieron que Negro con blanco y gris Era mucho mejor Que el color amarillo Que tenía antes Entonces Tenemos Nuevo color Este ¿Qué más le mejoré? Creo que le compré Ah, sí Ah, sí Las llantas sencillas En la parte trasera Ahora son llantas anchas Según yo Bueno, según lo que me contaron Alguna vez Es que La única diferencia Es que Es más barato Creo que ya se los había dicho Es más barato cambiar Una sola llanta A cambiar Dos llantas por lado Entonces Esa es la ventaja No sé si es cierto eso Necesito ver Algo más Para confirmar Esa palabra Esa parte Al menos sé que sí De una probablemente Sea más barato Cambiar esa Una white Que dos sencillas Pero quién sabe Veamos Y estoy viendo Que ya casi Cupodor Dormir También Ok, justo a la salida Terreno Hay una parada Entonces justo aquí Vamos a llegar A descansar También hay una Gasolinera Bueno Una Es una gasolinera Pero en realidad Para mí no me importa Porque yo uso diésel Entonces sería Un dispensador de combustible Digamos así Vamos a ver Qué tanto me falta Vamos a ver F6 No 6 Ahí está Tengo que dormir En 4 horas Entonces En ratillo más Voy a aprovechar A dormir Y el trabajo Se tiene que entregar En 18 horas Entonces Está bien Si alcanzamos Uy Son 5 horas Voy a dormir Alrededor de 10 horas Entonces Va a quedar un poquito Más corto de tiempo Pero está bien Ese stand de salchicha Se ve bien raro Y nunca me ha gustado Como se ve esa chingera Sobre todo del lado Parece que ese es una Un topicha Saliendo de su madriguera Si me entienden Entonces Bueno Perdón Ese me está pasando Ese me está pasando Bueno Y lo logré salvar Y la caja está bien Y la caja está perfecta Otra cosa que cambié Este También fue Dejenme acomodo Porque Siento que estaba muy Diferente Este Cambié la transmisión Por eso escuchaba Un poquito diferente El El avance del camión Este Ya siento que es Un poquito más ligero Este Ahora es una transmisión En lugar de ser de 10 velocidades Ahora es de 13 velocidades Entonces tenemos Un poquito más De rango de trabajo De las velocidades Entonces Más velocidad Más sencillo Avanzar con cargas pesadas Vale la pena Vale la pena Lo estuve calando La vez pasada Bueno El sábado que estaba jugando Sí Este No No batallé para nada Entonces Ahí vamos Ahí vamos Este Falta Uno o dos niveles Ya para poder comprar La siguiente cabina Este Se abrió Una A la madre No estoy manejando nada bien Este Un eje Un eje nuevo Que era Un 6x2 Pero con un tanque De 200 litros Ahorita es un tanque De Tengo una unidad De 6x4 Pero con un tanque De 150 galones No litros Galones Perdón Este Entonces ahorita Alcanzo Pues con eso Alcanzaría un poco Más de longitud De hecho Hasta ahorita Con lo que he manejado Oh la madre Oh la madre O mejor me regreso Este Con lo que he manejado O las distancias Que he estado controlando Ahorita Este No es necesario Comprar El de 200 galones No He batallado Ahorita Me ha servido suficiente Para llegar a la siguiente ciudad Y probablemente Llegar a la mitad Del siguiente punto Entonces ahorita Por ejemplo Ahorita voy a cargar Este diésel Voy a llegar hasta Hasta Uclan Y ahí va a ser Todavía suficiente Para llegar Por la siguiente carga Y probablemente Llegar a la mitad Del camino Del siguiente lugar Entonces O probablemente Llegar hasta Hasta la siguiente ciudad Dependiendo de hasta Hasta donde haya que llegar Entonces ¿Vale la pena El cambio? No Todavía no vale la pena El cambio Porque ese 6x2 Una Este Como serían menos llantas En la parte trasera De la unidad Sería la Menos peso Lo que podría cargar Entonces Por eso No No me No me No me menté A A la madre Voy bien rápido Este No me menté a hacerlo O sea No compré Por esa simple razón Ok Y Quedarnos A descansar Esto si no me ha gustado En el juego Por ejemplo Se supone Bueno Aquí no hay hotel Este Este Entonces Yo supondría Que el nivel De descanso De una persona Que nada más Está descansando Sin cama En una En una Este Pues por ejemplo En la cabina No sería lo mismo Que alguien Por ejemplo Bueno Él también está Empinado Este Que alguien Que tuviera un sleeper Una En la cabina Con cama Este Pero pues Quien sabe Digo Digo Ni modo Es lo que hay Digo No sé si es el juego Tiene O sea Quitaron ese realismo Porque yo estoy con que antes O la única diferencia Es que por ejemplo No tenías que Si traías la cabina Te podías estacionar Al lado del camino Y te podías Poner a descansar No sé Si eso sigue siendo verdad Con este juego No lo he calado Al menos en el 18 Wheels of Steel No 18 Wheels of Steel En las versiones antiguas De este juego Este si podías Y lo hacía De hecho En realidad O sea Es como que Pues evitas el El cansancio Puedes andar más tiempo En el camino Y te quedas A dormir Digo No sé si no se pueda Por el tipo Por ejemplo De quedar de alta Las horas Que estás manejando O leyes Que hay actualmente En Estados Unidos Así por así decirlo Pero yo Digo Antes yo sé que podía Este Bueno La mejor diferencia Lo que sí Estaría chido O no sé Si Este Aparte del juego Es que Si tienes una cama A lo mejor necesitas Menos horas de descanso Porque puedes descansar mejor Digo Probablemente lo sea No sé Ok Vamos a Continuar En el camino Nos faltan 4 horas Con 40 minutos Para llegar A nuestro destino Y Tengo 8 horas Parado De llegar Está bien Ahí falla Perfecto Dicho Valió la pena Así que Vayamos allá Lo único malo Es que es de noche Y ese es el problema Ni modo Encantamos A la madre 80 millas por hora Eso es nuevo Nunca me ha tocado Que Que pudiera andar Tan rápido En las carreteras De Estados Unidos Por lo general Siempre te dan De que 60 70 Lo mucho Pero pues en esta En Nevada Te dejan hasta 80 millas Por hora Extraño Otro camarada Bueno hablando Punto aparte Nada que ver En esto Otro camarada Me mostró Una Los mods Que hay también Para el juego Que estuve buscando De los mods antiguos De los juegos antiguos Mejor dicho Donde hay un Lone Star Que es el de Es el juego Del juego El camión De lujo Ah no Está detenido Nada más Pensé que estaba Parado Pensé que estaba Parado Con un accidente En medio de la calle Este es el camión De lujo Que tenemos En International Se ve chido No se ve Perfecto Como yo quisiera Que se viera Por eso no lo bajé Porque No sé No me llamó Tanto la atención Tenerse El camión O estar batallando Y siento que no Si no hay un dealer Pues no vale la pena Ir a Ir a comprar ese camión Digo Al final de cuentas Ahí está Ya está disponible Pero no No se me No se me antojó Comprarlo Ok Vamos a ver Y aquí Ya bajó 55 Y Tengo que detenerme Bueno Si se fijan Este La tarjetita Que está Bueno La luz roja Que está Justo arriba del GPS En el tablero Del camión Es esa tarjetita Bueno Lo que aparece ahí En las luces Que también tengo En el GPS virtual Este Que me dice Que necesito Destenerme En la estación De pesaje Entonces Es como que No sé No he sabido Cuál es la diferencia O por qué Me marca Que tengo que pararme O tengo que avanzar Bueno Y eso es nuevo También nunca me había tocado Tráfico Para hacer la medición Gracias por su presión Y tener En la estación No sé O sea Sé que son Estaciones de Espesaje Pero no sé Nunca O nunca Lo he pensado De Epa 15 millas por hora Desgraciados Ay perdón Este Nunca lo había pensado De que hubiera Un límite real De cargas Bueno No mejor dicho Un límite Sino Que estar cargando O llevando cargas Ilegales En el camión No me había dado cuenta Que voy subiendo En la montaña Y que ¿Por qué voy tan lento? ¿Qué pedo? O sea Ya tardé bastante En esta sección Pero no me había dado cuenta Que ya estaba subiendo En la montaña Raro 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 Y ahora voy bajando En la montaña Así que Hay que Aplicar tantito El freno Porque no nos queremos A ir A tu madre Poco a poco Nomás Lo suficiente Para que los frenos No se calienten Y probablemente Puedo aplicar El menino No 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 Ese no Era Es con la B Así el motor El freno El freno de motor Casi no lo uso Honestamente Es raro que lo uso Pero La ventaja De utilizar el freno de motor Contra Los frenos De O sea Los discos O las llantas Es que El motor Lo único que tiene que hacer Es como que Abrir Este Tiene dos Tiene dos Tiene dos opciones Una Es el freno del motor O el freno en el escape El freno en el motor Es dejar que las válvulas Abiertas Este Que la sección de Inyección O la Las válvulas de escape En los pistones Siempre están abiertas No No se cierran Entonces La combustión No va a ser tan potente Y va a estar siendo frenada Por cada Por cada movimiento El pistón El motor se va a ir frenando Poco a poco Por eso se escucha Ese ruido Como si Tijera Trajera La La garganta profunda Como si estuviera De que Explosión grande Porque Literalmente Está liberando Toda la presión No hay No hay nada Que esté conteniendo La combustión Dentro de las cámaras La otra Bueno Creo que así funciona Si le estoy mintiendo Al globo Lo correjo bien Para el próximo video Les explico bien Cómo funciona Si la estoy cagando Obviamente Si no El próximo video Les digo Este La otra opción Que les dije El freno de escape Es igual una válvula Este Que el que puedes activar De la cabina Donde Lo que tú estás haciendo Es regular La presión De los gases de escape Que están saliendo Hacia El medio ambiente Entonces Al tú Crear una restricción Mayor Hacia los gases de escape Está haciendo Que los pistones Estén batallando Más En comprimir El aire que está dentro ¿Por qué? Porque no pueden dejar Escapar el gas Que ya tienen dentro O batallan un poco más Entonces Al tú hacer eso Evitas también Que frenas El mismo motor No dejas que el pistón Deje de golpe O igual va a comprimir Rápidamente Entonces Cada revolución Se va alentando Solo por esa pequeña O por esa obstrucción Al final En los gases de escape Es interesante De hecho Es una pieza Que si tiene que Que si tiene que Tener bastante resistencia Ante la presión Porque si salen A Una La temperatura promedio De los gases de escape En un motor de diésel Es alrededor De los 700 grados Centígrados Este Perdón Los turbos Se ponen al rojo Vivo En las unidades Bueno no es cierto No se ponen al rojo Vivo Se ponen Se ponen Extremadamente calientes De hecho Si tú Es un turbo Nuevo Recién salido De fábrica Viene nada más El puro acero Sin recubrimiento De pintura Porque ya se quemó De hecho Se quema Durante las pruebas En Cummins O Navistar O Man Dependiendo Del fabricante Y ya nada más Por ejemplo Cummins Que normalmente Son motores rojos Ya se ve quemado El casting Igual Se ve medio oxidado Ya con el tiempo Vas a verlos Más oxidados Toda vez El motor puede estar Completamente rojo Pero el turbo Se va a empezar A ver oxidado Cada vez más Por el simple hecho De las temperaturas La humedad Debajo del cofre Y las Las grandes cantidades De calor Que se genera Entonces es una pieza Que se oxida demasiado Está protegido Al final de cuentas Es acero Completamente Todo está hecho de acero Entonces No hay problema Y digo No sé Si conoce Cómo funciona el turbo O los turbos En los autos Es prácticamente La misma El mismo funcionamiento De los camiones De hecho En los camiones Aunque estén Todos los camiones Actualmente Están turbo Cargados No hay ningún Camión No hay ningún Motor Que no tenga turbo Parece raro Piensas que El turbo Es igual La velocidad Pero en realidad No En realidad Los camiones Utilizan para eficiencia Eficiencia en la combustión Tuvo el momento De poder comprimir Más el aire Dejarlo Entrar más comprimido Tener una densidad Mayor de aire Es una combustión Mucho mejor Y como los camiones En realidad Necesitan Una Por así decirlo Bueno Es el mismo caso Perdón No es que sean Diferentes los carros Los camiones Están siendo más eficientes Cada vez Porque Aún y que El diésel Sea un poco más limpio Que los gases De Gasolina También Y las leyes Que hay para los camiones Al ser tanto Y estar más tiempo En el camino Y ser más grandes Los motores O sea La cantidad de gases Que expulsa un camión O un motor diésel Contra un motor De cualquier carro Es muy muy diferente Entonces por eso Si se Había Unidades que si Contaminaban más Antes O Por ejemplo Ustedes ven un motor Un camión aquí Mexicano O de cualquier lugar De Latinoamérica Viejón Supongamos Alrededor de Dos mil para atrás Bueno Esos motores Son las tecnologías Más antiguas Que hay actualmente Vendibles En el mercado ¿Qué significan esos? Bueno no en México Perdón En México ya somos EPA 2004 Era la última revisión Estamos pasando a los euros Al euro 5 y euro 6 Colombia también ya se movió Al euro 5 Chile ya está en euro 5 También Pero otros lugares Por ejemplo Perú Bolivia Otros países En la América del Sur Centroamérica No tienen Los mismos niveles De emisiones Y sus unidades Por lo general Son EPA 98 ¿Qué son estos? ¿Qué significa el EPA 98? Son los motores O la tecnología En nivel de tecnología Que había Hace 20 años En el mercado O sea Hay países En el mundo Y no nada más En América También en África Europa no África Medio Oriente Que están utilizando Camiones Con emisiones De hace 20 años Son más contaminantes Sí Tienen Cierta Nivel de Filtración También Pero no es lo mejor Lo mejor Actualmente Ahorita Es EPA 2017 Y euro 6 Estamos Trabajando Bueno Nosotros De hecho Las Manufactureras De Motores Están trabajando Para liberar La siguiente Nivel Que es EPA 2020 Nosotros Como OEM Estamos Trabajando Para liberar Esos Motores A EPA 2020 Entonces Los Programas Que estamos Haciendo Porque Si nos viene El tiempo Encima Si tú No cumples Con el Nivel De emisiones Para ese Año O por la Fecha Límite Tú no Puedes Vender Vehículos Sin importar Que tecnología Sea O que sea Una tecnología Muy reciente Por ejemplo 2017 2013 Si tú Llega Al límite Ya no puedes Vender vehículos A partir de cierta Fecha La EPA La euro Te dice ¿Sabes qué? Hasta aquí Si no cumples Lo lamento Pero Ya no puedes Vender camiones Ya no puedes Vender autos Mismo caso Entonces Se vuelve Una carrera Contra el reloj El poder liberar Y tener unidades A tiempo Cuando los cambios Son pequeños No es tan difícil Al menos para mí En el lado Del enfriamiento Del camión Bueno De todo el vehículo En realidad Porque yo me encargo De lo que es El radiador El montaje Del condensador El montaje De La unión Es entre el sistema De CAC También Que es el Sistema de aire Para alimentar La admisión Del motor Enfriarlo Para mí Entre menos cambios Hay entre Emisiones Bueno Físicos Cambios físicos De la unidad O del motor Mejor dicho Para mí Es mucho mejor Más sencillo Nada más Es intentar Acoplar menos cosas Si es un cambio Muy muy grande Porque sabes Que me dice Kumi Sabes que Yo no puedo Con la tecnología Actual O con la La forma Del motor Actual Yo no puedo Lograr ese Nivel de emisiones Que la EPA Está pidiendo Tengo que cambiar Todo esto Tengo que poner El turbo En otra posición Tengo que poner La admisión En otra posición Tengo que cargar El EGR Tengo que cargar El SCR Etcétera 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 Tengo que cargar Otra turbina Lo que tú quieras Quitarle Ponerle O sea Lo que ellos quieran Ponerle O quitarle Al motor Yo tengo que controlarlo Se vuelve Es divertido Estresante No tanto Pero si es divertido Vale la pena A mi que me encanta Diseñar Como si nada Ok Vamos a ver Ya llegamos Ya me calmé Me calmé Platicando Perdón Vamos a ver Donde la necesitas La carga 90 de experiencia Y está Justo En medio Del otro lado De las cajas Vamos a ver Mientras estaba en Twitch Las dos cajas Me salieron de volada Los pichones Fueron el El amuleto De la suerte Y no batallé Para nada Para dejar las cajas En su lugar Vamos a ver Si ahorita Youtube es la misma Tengo la misma suerte Ay wey La quieren entre las cajas Si verdad O no Si La quieren ahí Parece ser Vamos a ver Si puedo pasar por atrás Creo que vi Un hueco Por atrás Ok Me estoy metiendo Me estoy metiendo Un pedote de gratis No le quiero pegar A aquel lado Perfecto La libré con madre Vamos a hacer esto Con los carros De Tesla Que parecen Ford Y Silverados Mustangs Y Silverados Pero son de Tesla Porque los agarra de Tesla Ahora que lo pienso ¿Por qué estoy trayendo Unos carros En una madrina Al puerto No tiene sentido Porque simplemente No pueden llevar Los contenedores Estos carros Así Si fueran camiones Si podría Pero Como los carros De hecho A ver si les consigo Es que siempre Les hago promesas A ver si les consigo Las fotos De los camiones Cuando los están Transportando Por ejemplo Que salen de la planta Que se van a No sé si es a Houston O a Tampico Para hacer el transporte Hacia Hacia Colombia Se van por barco Aquí vamos a hacer Aquí derecho Porque Ya me estaba viendo Bien choco Es para otro lado Es para otro lado Derecho 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 Eh si ya Ya quedo Lo único difícil En realidad Era que Estaba muy lejos El trecho Porque era que Darlo en reverso Pero nah No es tanto Si hubiera habido De que una barrerilla Ahí Algo que la Complicara Todavía más Pues si Pero nah Se está yendo Medio choco Pero ahorita Lo aderezamos Perfecto Perfecto Mil dólares Y nivel 8 A huevo Entusiasta Vamos a ver Que es Nivel 6 Ah chinga Subí en niveles Ah no Soy nivel 7 Que pedo Nivel 8 Es el siguiente Marca raro No se que pedo Ah 15 horas Tomadas Estas cines Falla Falla 48 48 Calones De combustible Consumidos Nivel 6 Skill Skill Blablabla Excelente Un nivel más Y vamos a gastarlo En no Economía No Vamos a bueno 10% 10% 15 30 Eso no vale la pena Vamos a aumentar A El siguiente Tipo de carga Cargas Inflamables Eso vamos a agregarlo Porque Igual les digo Estas son las que Estos son los que Recomiendo que activar Uno de cada uno Porque va aumentando Un poquito el precio Este Pero en realidad Este Por ejemplo Quito este Aquí es Al rango 2 10% más Este Aquí son 15 15 Pero nada más Es 5% de incremento O sea En realidad no es tanto Just in time Blablabla Rango 2 Ah Ah Incremento Mentillo es chido Pero Pero el tipo de carga Me permite llegar A diferentes lugares Este Y aumentar El Como se llama El ingreso Entonces vamos a poner Un tipo de carga Diferente Y vamos a ver Que actualizaciones Hay nuevas En nivel 8 Ah Peterbilt Bumper nuevo Esto es igual Para el 389 Nosotros tenemos ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos El 579 579 Nuestro camión Peterbilt 579 389 389 579 Tenemos Uh Tenemos el El bumper cromado Se me hace que si lo vamos a comprar ese También tenemos El Un diferente Un tumbaburro diferente Paneles Ah Los laterales Exclusivos Miros exclusivos Panes laterales Y A huevo Esto quiero 6x2 Milif Es lo que no quiero Pintura Para los rines Especiales Pintura Para el exclusivo Exclusivo Eh Hay cosas que mejorar El siguiente capítulo Los mejoramos Pero bueno Timmy Es todo por hoy Espero que os hayan gustado El capítulo Y mi balbuceo Extremo Eh Ya saben Eh Perdón Eh 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 Ya saben Los sábados O viernes en la noche Síganme Twitter Para que ahí puedan ver La noticia De cuando No noticia El mensaje De cuando voy a transmitir En Twitch Por si quieren estar Eh Presentes Eh Igual Nos divertimos Va a ser música Música general Lo que ustedes quieran poner La vez pasada fue norteña Tenía contra en el inicio Pasamos a norteña Después cuando llegaron los pichones Pero si quieren escuchar algo diferente Durante la transmisión Avísenme Y lo podemos hacer Pero el chiste es que Me acompañen Y se diviertan al mismo tiempo Timmy Como quiera Eh Muchísimas gracias por estar viendo los videos Si les gustó Denle like Si no están suscritos al canal No olviden suscribirse Los likes y las inscripciones Me ayudan bastante Para que el hobby Mío Este hobby mío Siga creciendo Y Una pequeña aventurita Para mí en la vida Que sí Se hizo Y mis Igual no me alcanzo a agradecerles Gracias por estar aquí Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye